Hoy quiero decirle que es un día especial. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que me pasó con Graciela Beltrán. Yo pensé que Graciela Beltrán, de verdad que la pelea con Jenny Rivera, pero era algo que yo no me esperaba. Raúl, ¿y qué te pasó? ¿Fue así como o no? Lili, yo he cargado a bastantes personas en mi vida. A ti no te han cargado, pero... A mí me han cargado también. Tú viste que en la piscina cuando le pasé... Yo te cargué el otro día, pero en el agua. Tú me cargaste cuando le pasé a 50 mujeres por debajo de las piernas. Estoy buscando los brazos de Michelle Obama y qué mejor que cargar a Raúl. Bueno, lo que sucedió es que Graciela Beltrán se enojó. Hoy le tenemos las imágenes, todo lo que sucedió. Yo verdaderamente, de todo corazón, Martica, quería de una manera u otra hacer las paces con ella porque no me gusta estar peleado con nadie. No, a mí tampoco. Tú sabes que a mí me gusta la paz, todo esto. Tú prefieres la paz o la libertad, Raúl. Me tienen confuso. Entre Juanes y tú me tienen atormentada. ¿Es una paloma o es...? Pero no puede haber paz sin libertad. Vamos primero a pedir la libertad. Ella tiene que liberarse de esos sentimientos que tiene en contra tuya y luego encontrará la paz. Yo a Graciela Beltrán estoy pensando en mandarla a la India, a ver si puede ver al Dalai Lama. Al Dalai Lama en la India. Ustedes saben que el Dalai Lama está viviendo en la isla. No, espérate. Ella necesita el Dalai Lama. El Dalai Lama. Yo he tenido mis dudas últimamente de esta pelea que había venido con Jenny Rivera. Ahora, al fin y al cabo, y se pelea de momento conmigo otra vez. Graciela es una niña preciosa, buena gente. Le hemos visto crecer con nosotros, Raúl. Ha tenido una carrera espectacular, pero es posible que esté pasando por una etapa en que no está segura. No, pero es muy joven todavía para estar en esa época. ¿Por qué? Pero claro... Ella es muy joven, no. No, no estoy hablando de la época que pasó Lupita D'Alessio hace dos años. Exacto, no, ella no está para eso. No, estoy hablando... ¿Falta de novio, usted cree? No sé. Puede estar pasando por un desamor. Puede estar pasando por momentos, Raúl, que definitivamente... No, y la mujer cambia, señores. La mujer llega al momento en que cambia. Si ustedes ven cómo yo estoy siempre, chicos, alegre, ¿no? No me falta nada. Miren, como nosotros la cantamos en el día de ayer... Pero espera, Lili, antes de hablar de eso. No, no, no. Antes de hablar de eso. ¿Qué tú quieres decir? Lili ayer estuvo en un partido de fútbol americano de los Miami Dolphins. Mi primer touchdown. Y estuve sin Raúl. Raúl, yo nunca... Mira, yo normalmente no voy. De verdad que no voy. Tú sabes que Gloria y Emilio compraron... Son los dueños del equipo de fútbol de Miami. Y yo estaba tan contenta y feliz con mi familia cuando yo me enteré porque yo pensé que habían comprado el Dolphin Mall. Dije, me salvé. Tengo 80% de descuento en todo cuando vayamos a los outlets. Luego me entero que no era el Dolphin Mall, que eran los Dolphins. Entonces, por supuesto, ahora estoy en el proceso de aprender porque la pelota no es redonda. No, es un poquito esa huevada. Esa huevada. No, es esa huevada, ¿no? Es como un huevo la pelota de más o menos de fútbol. Pero esto no es lo mejor. Esto no es lo mejor. ¿A quién invita a Lili a su primer juego de fútbol que nunca lo había visto? Pero no invita a Charitín. No estoy inventando. No, no, no. No porque pensaba que le podía pasar con emoción algo allí. Sino a Ronner Figueroa, el fashionista, que nunca en su vida nunca había visto un juego de fútbol y fue por ver al quarterback. Nos fuimos Rodner, Roger y una servidora. Yo quiero que estos amigos míos aprendan también de fútbol. Él viene. Vamos a explicarlo después cuando llegue aquí. Ok, ok. Pero vamos a comenzar con lo que le adelantamos ayer, el fin de semana. Y esto es en serio. Esto no es un chiste. Esto pasó así. Yo les voy a decir lo que pasó. Con Graciela Beltrán, durante la celebración de la independencia de México en Homestead, en la Florida, y aunque todo iba muy bien, que yo personalmente quería disculparme con ella, hablar con ella, esto no terminó muy bien, Lili. ¿Vamos a ver la entrevista? Vamos a verla. Voila. Oye, ¿por qué te llevas tan mal conmigo siempre? ¿El que se lleva mal conmigo eres tú? No, vine aquí a ver que es Homestead. Ah, sí, de verdad. De verdad. Qué chistoso porque en el programa dices otras cosas muy diferentes. No, no, no. Yo venía a verte y te dije, está aquí en Homestead, déjame saludarla. Ah, muchas gracias, Raúl. Se te agradece el detalle porque yo no fui quien te desahiró y te echó la puerta encima. Créeme que no fui yo. No, no. Tú te le tiraste encima a Jenny Rivera y yo dije, bueno... Tampoco, tampoco. Tampoco, Raúl. ¿Vienes a pelear o qué? ¿Te cargo? Porque, Raúl, te mando una carta. Estaba en viva el sueño hoy y cuando yo me iba en el pasillo, uno de los de la banda de ella o no sé de dónde, le empezó a cargar y decía, ay, se me ven los calzones. Sí, se me ven. Sí, porque ese como venía ya bien cansado. ¿Lo castigaste? No, nada más le dije, cuidado porque... ¿Quién era, el manager tuyo? No, mi acordeonista, porque nos vacilamos entre todo el equipo y bromeamos y todo. Entonces, como yo le dije que estaba muy cansada. ¿Y dejas que el acordeonista te cargue? Todos nos cargamos unos a los otros. Oye, ya terminó, ya se arregló todo con Jenny Rivera, ¿no? Pues, yo no creo que haya nada que arreglar en realidad. Yo creo que todo lo que se quería decir se dijo. Más bien tú, aclárame que tienes contra mí, Raúl. No, nada. Yo digo la verdad nada más. La verdad que no sabes, mi amor. Algo que desconoces. A ver, un besito, un besito, un besito. Ok, te doy uno. ¿Ya? Yo no estoy completo contigo ni con nadie. Yo estoy bien. Yo estoy feliz. Yo vivo feliz. ¿Te puedo abrazar también? Bueno, eso es lo que quieras hacer. ¿Está tu novio aquí o no? No, no, no. ¿Seguro? ¿Ese es? No. ¿Y este? No, no. Mira, ya para hacer las pases. Aguantame. Son tinteros. ¡Bájame, bájame! ¡Ey! No, con eso me da otra cosa. Me da otra cosa. No te veía nada. No te veía nada. Aquí tengo decencia. Vamos, Flá, Flá. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Gordo, Gordo! ¡Gordo, la sierra! ¡La sierra, la defención! ¡No la hágase de tocar, Gordo! ¡Déjala por mañana, hombre! Raúl, ahora déjenme explicarle una cosa, ustedes saben como el acordeonista del grupo la había cargado ahí en Vive el Sueño, yo dije si ya hice las pases con ella, le quería dar un abrazo y cargarla, no, y ustedes lo vieron en el video, no se le vio absolutamente nada bueno te pusiste de suerte que no se le vio nada Raúl, pero un momento, si se le hubiera visto algo, el vestido era el mismo, el mismo vestido, era el mismo vestido, no se había cambiado, muy cortico, bueno pero yo lo hice, la cargué para que no se le viera nada, si le hubiera visto algo, no lo hubiéramos puesto aquí en el programa, yo veo una cosa chicos, ustedes vieron como se puso Graciela Beltrán conmigo, ahora si yo diría, yo de verdad que hice esto para quedar bien con ella, porque la, oye me di un beso, dije déjame cargarla y Marta como amistad, Marta, dígame usted, cuántas personas yo he cargado en este programa una pila, una pila, chicos, vamos a ver Lili a ver, a ver, y yo quiero que tú veas esto Graciela Beltrán, porque raramente yo quiero que el público lo vea, pero tenía el vestido muy corto, tenía el vestido corto no, no, tenía, pero no se le veía nada, no se le vio absolutamente nada pero se le pudo haber visto mucho, pero se le pudo, pero no se le vio y como tú sabes que la gente que estaba del otro lado allá, donde estaba, donde el maletero estaba somando así yo quiero que te diga una cosa, por ejemplo, una de las actrices que ya no está trabajando en novelas pero más grande que ha dado México al mundo entero, que hizo las novelas más importantes hace 10 años atrás que está, la señora Motola, Talía Motola Talía, Talía es definitivamente la actriz mexicana de novelas más grande que hay en el mundo Talía se enojó cuando yo le hice lo mismo que a Graciela Beltrán, vamos a verlo vamos a verlo qué flaquita está oye, ¿qué le pasó? si la puedo, la puedo conectar ay Fernando salió olvídense de todo mi motola que me quedo con ella ahora aquí qué barba oye, Gordo, estás fuerte pero tú no pesas nada talía no se enojó, sino que cada vez que me ve, me pide, Gordo, ¿me puede descargar? ¿será que es que yo ahora peso menos? y por eso no sé, quizás yo creo que se siente diferente, Raúl yo creo que ella sintió algo que las otras no sintieron ahora, vamos a ver, de las actrices que han triunfado en Hollywood a lo grande ¿quién tú dirías que es la actriz que ha triunfado en el mercado norteamericano en Hollywood más grande del momento? la artista Salma Hayek Salma Hayek Salma, ¿no? Salma, vamos a ver el video podemos ver igual que cargué a Graciela Beltrán le hice lo mismo a Salma Hayek sí, con besos ¿se enojó Salma Hayek? no se enojó no se enojó, Raúl ese fue un momento especial no quiero poner a Madonna ahí se asustó ahí se asustó se asustó porque después me dice ay, pensé que algo me había rozado pero no de la barriga, ¿me entiendes? Raúl, es lo que yo te digo ella sintió algo que las otras no sintieron tú has perdido mucho de peso yo he cargado a Talía y a Salma Hayek ¿falta alguna más grande? no, verdaderamente ahora vamos a decir ahora que Miss Universo está de moda la Miss Universo más controversial y una de las más famosas que ha habido en la historia una de las más famosas la más famosa casi, Raúl la Machado Alicia Machado vamos a ver lo que pasó con Alicia Machado tú cargaste a Alicia también mira de llegar mirenla aquí que amor ahí va, ahí va, ahí va Raúl, pero eran vestidos más largos era otra época que no se usaba la minifalda perdóname Salma Hayek Talía la Miss Universo Alicia Machado Graciela Beltrán ya no tengo más nada que decirte